Queremos hacer la invitación muy especial a todos los usuarios de la corporación en el municipio de Charalá para que se acerquen los días martes a partir de las 7 y media de la mañana a tramitar los diferentes permisos ambientales, concesiones de aguas, quejas y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Estamos ubicados en la oficina de desarrollo agropecuario, en el segundo piso de la alcaldía municipal. La finalidad de esta labor es que el usuario se acerque los días martes al segundo piso de la alcaldía y tramite ellos mismos todo lo que tiene que ver con todos los permisos ambientales. Lo que queremos es que estos usuarios no tengan que venir aquí hasta la corporación para permitir el aforo que se está llevando a cabo para que no se concentren tantas personas aquí y la ventaja de esto es que nosotros le ayudamos a llenar los diferentes trámites, recesionamos los papeles, revisamos y una vez aquí radicados, el día martes posteriormente los estamos entregando.